Yo sé que hay muchas personas, pero vean el deterioro, cómo están deterioradas los espacios públicos y esta parte de aquí no es la excepción. Ay, me apelaron el llamar, pero vean, súper dañadas y así están la mayoría. Aquí un llamado nuevamente al alcalde de San Salvador, Mario Durán, que si puede darle mantenimiento también a las plazas, ya que estos videos que hago así de crítica a muchos les ofende, desde ya les pido disculpas, no es mi intención ofender a nadie, solo es que tenemos que mostrar también lo bueno y lo malo que tienen. Ahorita actualmente las plazas se miran bonitas, pero también tienen sus detalles, que necesitan ser solventados. Vean acá también lo mismo, vean, súper dañado acá. Vean, miren, esta es la parte del mercado, de la parte de la biblioteca nacional. Vean, aquí también, vean. Aquí viene mucho turista nacional y extranjero, entonces lo ideal es tener los espacios públicos bien ordenados. Bueno, sí le aplaudimos lo bueno que hace la alcaldía de San Salvador, como es mantener las arterias limpias. Aquí la calle, como un ejemplo también, la calle esta, Rubén Darío, vean aquí. En malas condiciones. Así se encuentran las plazas del centro de San Salvador. Las plazas, esta es la arteria que conecta con él. Vean aquí también dañada, aquí. Como les digo, espero no caerle mal a nadie con mi video. La crítica, aquí, mal. Aquí cualquier persona se puede caer aquí en la noche. Ya están los alrededores de la plaza Libertad. Aquí este es un daño que los vehículos les han hecho, algunas ya las han cambiado, como pueden ver. Estos daños se los hacen los vehículos mal estacionados. Vean, esto hace poco ha sido.